Buenos días, buenos días, hoy les tocó Tacos Aldo, un poquito para que calma la hambre nomás. Tacos Aldo, que pasaba Sinaloa, vamos a chingarnos a este pastor. Estamos desayunando, vamos a estar tratando, tragando ando, trajando, es el gusto del gordo. Andamos botaneando chaval, estamos calando como está la mercancía. Vamos a ver lo que me mandamos. Tengo sabroso en el ojo, tacos Aldo, esto es paquetería express. Tengo sabroso en el ojo, la persona que soñaba, cuando estaba ahí, escuchando que vas a decir. ¡Gracias! ¿Está bueno? Sí Está bueno, está bueno Está bueno el patrocito Pachachachangelitos 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 Salsita habanera Cebollita Pachachachangelitos Salsita Gracias. ¿El que sigue? ¿El que sigue? Puro comer a la cabina. Estoy buscando a mi novia. Me abandonaron. no me abandonaron listo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?